En las manos del Maestro El pasado viernes 30 de octubre, cerca del mediodía, la ciudad turca de Esmirna fue sacudida por un fuerte terremoto que estremeció la costa egea de Turquía y las islas griegas. Según informó el Servicio de Emergencias Turco, AFAD. Al menos 20 personas murieron y otras 800 resultaron heridas, cuando varias de las edificaciones colapsaron y cayeron sobre ellas. Ese es el reporte de apenas uno de los 100 terremotos que superaron los 6.0 grados de magnitud en la escala de Richter, siendo el rango más alto en el mundo entero. Durante lo que lleva corrido del año. Eso sin contar con los más de 12.300 sismos que van desde los 4 a los 5.9 grados de magnitud que también sacudieron al planeta este 2020. Los desastres naturales, incluidos huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis y otro tipo de inundaciones, son eventos que nos generan angustia y temor. Tan solo de imaginarnos estar expuestos a ellos y que al vivirlos nos dejan absolutamente claro el nivel de fragilidad de nuestra vida y la impotencia que nos produce perder el control por completo ante ellos. Lo cierto es que los desastres naturales cobran un alto porcentaje de vidas, así como las enfermedades inesperadas y altamente contagiosas, como la que nos azota en estos momentos. Ante todas estas situaciones adversas que evidencian nuestra frustración, tristeza y angustia, necesitamos recordar que nuestra fortaleza proviene de Jesucristo, porque Él es nuestro Dios fuerte. Aunque nuestra naturaleza sea ser frágiles y débiles, la naturaleza de nuestro Dios es ser fuerte y poderoso. Por lo tanto, se requiere que nos asociemos a Él para que podamos enfrentar todo lo que este mundo nos presenta. Los hijos de Coré lo proclamaron en los tres primeros versos del Salmo 46, declarando, Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. También ellos estuvieron expuestos a la fuerza de la naturaleza, pero tenían claro que solamente corriendo a la presencia de Dios, era posible hallar una protección efectiva que les permitía sentirse seguros. De Dios provenía el aliento que necesitaban para seguir en medio de las dificultades que la vida presenta. No importa si mientras las montañas se sacuden, nos sentimos aturdidos por la angustia de no tener el más mínimo control de la situación. Lo que debe ser relevante es que en esos momentos, Dios está dispuesto a ser nuestra ayuda y protección. Dios nos brinda su cobertura no solamente respecto a alimentos, salud, techo y vida, sino también es el refugio al que podemos correr en medio de lo que amenaza nuestra vida espiritual o nuestro estado anímico. Jesucristo es el Dios fuerte que profetizó Isaías. Vendría para dejar en claro que tenemos el mejor apoyo de todos y la protección más efectiva a su lado. Con tal razón, Jeremías el profeta escribió su declaración de confianza en el verso 11 del capítulo 20. Tú, mi Dios, eres el Todopoderoso. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y deseamos. Eres un guerrero invencible y siempre estás a mi lado. Por eso no podrán vencerme los que me persiguen. ¿Qué lo persigue? ¿Un virus? ¿Una quiebra económica? ¿Un diagnóstico clínico grave? ¿Una pérdida? ¿Una separación? ¿Un temor real o imaginario? ¿La angustia por un hijo que se apartó del buen camino? Dios permanece con sus puertas abiertas para recibirlo y ayudarlo a vencer cualquier circunstancia, por imposible que parezca. El enemigo de nuestras almas ha dispuesto toda una estrategia en nuestra contra para mantenernos derribados la mayor cantidad de tiempo posible, evitando así que podamos cumplir nuestro propósito e intentando que la obra de Dios vaya a paso lento. Pero Jesús fue a la cruz y lo derrotó para entregarnos a nosotros la victoria sobre sus artimañas. Satanás conoce sus debilidades y tratará de sacar el mayor provecho de ellas para llevarlo por la senda de la derrota. Pero Jesús las usará para que usted aprenda a apoyarse en él y llevarlo por el camino de la madurez y la victoria. Podemos aprender de Abacut el profeta quien declaró su entera confianza en los versos 17 al 19 del capítulo 3 diciendo Aunque no den higos las higueras ni den uvas las viñas ni aceitunas los olivos aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar aunque no tengamos vacas ni ovejas siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador Dios mío tú me das nuevas fuerzas me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos La fuente de nuestra fortaleza debe ser el Señor porque todo proviene de él y como lo expresa el profeta Abacut es posible que la naturaleza se niegue a entregar sus frutos es posible que las tragedias toquen nuestra puerta es posible que los ríos se salgan de su cauce e incluso es posible que todo lo que vemos pueda dejar de existir pero lo único que no es posible es que Dios no pueda brindarnos su protección y cuidado en medio de todo eso Su presencia en nuestras vidas es la mayor, mejor y exclusiva garantía que nos entrega la victoria ante cualquier situación Así lo dijo el Señor por boca del profeta Isaías en el capítulo 43 para llenar nuestro corazón de paz y confianza Ahora, pueblo de Israel Dios, tu creador, te dice No tengas miedo Yo te he liberado Te he llamado por tu nombre Y tú me perteneces Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo Cruzarás ríos y no te ahogarás Caminarás en el fuego Y no te quemarás Porque yo soy tu Dios Y te pondré a salvo Yo soy el Dios Santo de Israel Israel, yo te amo Tú vales mucho para mí Para salvarte la vida Y para que fueras mi pueblo Tuve que pagar un alto precio Para poder llamarte mi pueblo Entregue a naciones enteras Como Zabá, Etiopía y Egipto No tengas miedo Yo siempre estaré contigo No importa donde estés Yo te llamaré Y te haré volver a tu tierra Y volverás a ser mi pueblo A las naciones del norte Y a las naciones del sur les diré Devuélvanme a mi pueblo No se queden con ellos Dejen que mis hijos y mis hijas Vuelvan de los lugares más lejanos Yo los he creado Para que me adoren Y me canten alabanzas Somos de Dios Más que sus criaturas Sus hijos Nos identificó Y nos conoce Nos eligió Y dio todo por nosotros Como para dejar Que nada nos destruya Somos su especial tesoro Somos la niña de sus ojos La joya de su creación Pese a nuestras múltiples torpezas Pese a nuestra necedad Y a nuestras malas decisiones Él permanece como torre fuerte Como poderoso gigante Como supremo guerrero El Dios de los ejércitos Dispuesto a luchar a nuestro favor Para librarnos de las artimañas Del enemigo de nuestras almas Y para darnos la vida de plenitud Que tenía planeado para nosotros Desde el principio de los tiempos Oremos para dar gracias al Señor Diciendo juntos Señor, Tú eres el más hermoso De los hijos de los hombres Jesucristo Nuestro glorioso Dios La alegría de nuestras vidas Y el amor más grande Que se manifestó Ante nuestros ojos Te alabamos en este día Y te reconocemos como nuestro Dios Nuestro Rey Nuestro Redentor La fuerza de nuestra vida Y la paz que nos embarga Y nos calma En medio de cualquier tempestad Te adoramos Porque sólo Tú mereces La honra y la gloria Por haberte manifestado en carne Y entregar Tu vida Para salvarnos Tú eres nuestro refugio Al que corremos Y hallamos respuesta Bien sea que la tierra Tiembla y se estremezca Bien sea que nuestro trabajo No dé la productividad Que esperamos Bien sea que el mundo entero Nos abandone O nuestro panorama Se oscurezca Siempre hallaremos en Ti Protección Provisión Y luz Para guiar nuestro camino Gracias por haber venido A la tierra Para dejarnos El mayor ejemplo De obediencia E integridad Es posible ser como Tú Y todos los días Deseamos trabajar en ello Gracias por no abandonar Y que nos advierte Y que nos advierte Cuando el peligro Acecha Tu fidelidad Nos da la seguridad De que un día Tendremos la oportunidad De verte Cara a cara Y de celebrar Que tendremos la eternidad Para escucharte Para reír juntos Para caminar a Tu lado Y para conocer Las insondables maravillas De Tu reino Y Tu amor Nos sentimos privilegiados Por contar contigo Señor Deseamos proclamar A los cuatro vientos Que la fuerza Que reviste Y sostiene Nuestro corazón Nació en la bondad De un Dios Incomparable Del Dios fuerte Que nos visitó De cerca Y nos demostró Lo que Su amor Estuvo dispuesto A pagar Por nosotros Te amamos Cristo Eres la razón De nuestro vivir Y nuestra mayor alegría En Tu precioso nombre Estamos confiados Amén Y Amén Si te ha gustado Esta reflexión Dale me gusta Y compártela Con tus amigos En las redes sociales No olvides Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Para que puedas Estar enterado De cuando subimos Una nueva reflexión Y si estás pasando Por una necesidad Y necesitas Apoyo de oración Por favor Déjanos tu comentario Y junto con Nuestro equipo De oración E intercesión Estaremos poniendo Tu petición En las manos Del maestro Hasta una próxima Oportunidad Amén 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 Amén